Se ha puesto mucho dinero en las carreras de caballo Esta pasó en Nuevo León, por eso hoy vengo cantando Fue entre el capello y la araña, la neta queda a sus brazos Todos le iban a la yegua, invicta, siempre ganaba Pero esa tarde en la antena, un caballo le ganaba Desde que abrieron las puertas, se le notaba asustar Fueron trescientas cincuenta, las llantas que se corrieron Pero ni así lo alcanzó, al camello tan ligero Miran que bonito ganó, y aquello muy bien me acuerdo Cantaban los invasores, se acompañaba mi padre El viejón emocionado, cobrando mi compadre Cuadrado de óbano, contra cuadrado doctor González